My Check Probando Funky, tú estás ready Claro que estoy ready Tú estás ready Yo estoy ready Otra más para ustedes Funky Town Music Haciendo música que te edifica Vamos allá Gracias al Dios de la excelencia Que se mantuvo en mi presencia Regresa a 347 junto a Funky En su diferencia Ya que muchos no esperaban que todo volviera Nosotros hacían lo imposible pa' que se cayeran Ay si supieran por la que hemos pasado Por un momento pensé que estábamos apagados El diablo y sus secuaces nos tenían quitados Y nuestro grupo se rompía por mirar pa'l lado Pero pude darme cuenta que no era cuando Pichín quisiera Volvemos como un sitio y lo hace cualquiera Pero quisimos irnos por el toque de la opción Ya que lo que es para esto sea, sea perfección Eres mi inspiración, mi dulce bendición No nos importa que el diablito nos tira traición Pues por más que el enemigo nos siga tirando tuya Regresa a trigo, se ven haciendo la suya Hay oposición, pero eso es parte del proceso de esta posición Pues caminando he aprendido que la bendición No viene cuando tú quieras Es cuando en Cristo tú esperas Hay oposición, pero eso es parte del proceso de esta posición Pues caminando he aprendido que la bendición No viene cuando tú quieras Es cuando en Cristo tú esperas Hoy me doy cuenta que valió la pena todo el tiempo que había esperado Hoy veo lo que he cosechado Y vivo agradecido por las bendiciones que el Señor me ha dado Hoy tengo más de lo que había soñado He viajado por el mundo diciendo que Cristo es la salida Y que Él es la eterna viva El Señor ha sido bueno y ha bendecido mi vida Con muchas cosas positivas Pero como siempre pasa Cuando viene el éxito también vienen los celos Por esas formas que murmullan yo no me desvelo Pues yo he aprendido que a la vez que el mundo me critica Mi bendición se multiplica Yo creo en la palabra y eso es todo lo que me alimenta Ya me importa lo que la gente comenta No busco posiciones ni tampoco volumen de venta Yo estoy seguro que el Señor es el que me sustenta Hay oposición pero eso es parte del proceso de esta posición Pero caminando he aprendido que la bendición No viene cuando tú quieras Es cuando en Cristo no esperas Hay oposición pero eso es parte del proceso de esta posición Pero caminando he aprendido que la bendición No viene cuando tú quieras Es cuando en Cristo no esperas Oye joven La visión se realizará en el tiempo señalado Camina hacia su cumplimiento Y no dejará de cumplirse Aunque parezca tardar Espérala Porque sin falta Vendrá Tarde pero seguro Estos fueron Funky Y Pichi Manteniendo la diferencia Manteniendo la diferencia